Bueno, vamos a ver si salimos de dudas con este plugin. Yo lo he descargado y lo he colocado en mi disco duro. Archivo de programa, Google, Google Sketch 7, Plugins, y este sería el plugin. ¿Vale? Entonces, con este modelo, le damos a herramientas, le damos a plano de sección, la M de mover, y tenemos la sección. ¿Por qué me corta en azul el plano de sección? Pues muy sencillo. Ahora, le damos con el botón derecho del ratón, picamos, sección Good Face, y yo aquí le tengo colocado Blue. Si ponemos, por ejemplo, Black, para que se vea, ya lo tendríamos en negro. Creo que han dicho, nuestro amigo Inakin, que para exportarlo, nos tenemos que ir a Archivo, Exportar, y Línea de sección. Y ya lo exportaríamos como archivo en AutoCAD. Gracias. Gracias.